Nos confundimos con actividades, ¿sí? Actividad, comprar, comprar, no sé, comprar la publicidad, diseñar tal cosa, ¿sí? No, los objetivos específicos es lo que se pretende hacer con un número de actividades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, siguiendo la idea del proyecto, la construcción de un malecón turístico del municipio de Fuente de Oro, unos objetivos pueden ser, un objetivo específico puede ser adecuar áreas para la oferta recreativa, informativa y gastronómica, ¿sí? Ese puede ser un objetivo específico. O yo lo puedo redactar el mismo objetivo, ¿sí? Adecuar áreas para la oferta recreativa, informativa y gastronómica, o adecuar áreas para la oferta de servicios complementarios a la actividad turística. A un poco dicen lo mismo, ¿sí? Porque aquí es una actividad complementaria de la actividad turística, pues, la comida, la información, la recreación, son actividades complementarias, entonces, pero es como la forma de redactarlos, como de encerrar todo. Y opciones de los resultados que pueden tener estos objetivos, entonces, los objetivos, los resultados pueden ser, dice, resultados o productos. Si vemos en la ficha, nos devolvemos a la ficha, aquí tenemos objetivos específicos, objetivo 1, 2, bueno, el número de objetivos que tenga, ustedes, la ficha es muy, no es muy rígida, no es una foto. La ficha puede ser modificada y se le pueden añadir más filas, ¿sí? Esto es un formato en Excel. Entonces, si tiene más objetivos, más de 4 objetivos, pues, no, ustedes pueden añadir más filas. Cada objetivo debe tener un resultado o un producto, ¿sí? Entonces, vemos que la relación debe tener un objetivo con un resultado, los objetivos específicos, entonces, según estas dos alternativas que tenemos de objetivos específicos, el resultado o producto puede ser mayor oferta de espacios y servicios para el sector turístico del municipio, ¿sí? Para el cumplimiento de ese objetivo de adecuar áreas para la oferta turística, ¿sí? Otro resultado puede ser construcción de una cancha de bola y playa, dos puntos de información turística y un área gastronómica típica. Esto es el caso de que yo me vaya por describir productos, ¿sí? Yo puedo describir resultados o describir productos, ¿sí? Si yo lo describo como resultado, tengo que cuantificar. Claro, resultado es algo que yo hago una lista de chequeo y verifique. Ah, ¿cuánto es la cancha? Ah, sí, es una cancha, listo, una cancha. ¿Dónde están los puntos de información? Ah, aquí está, uno, dos, ¿sí? Esos son productos que se pueden cuantificar. También se puede cuantificar como si lo presentamos como un resultado. Entonces, mayor oferta de espacios y servicios para el sector turístico, también. Porque mayor oferta de espacios, es decir, bueno, antes teníamos solamente el río, ahora tenemos una cancha, ahora tenemos un punto de información, y ahora tenemos, también lo puedo cuantificar como mayores ofertas turísticas, sí. Antes tenía solamente una oferta turística, ahora tengo tres ofertas turísticas más, ¿sí? Esa es la forma de, de, de opciones de escribir un resultado o un flow-nur. ¿Sí queda claro? Sí. 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 Sí.